Bueno, continuamos aquí en la semana del Latin Grammy y miren nomás, ¿quién no recuerda esos bellos momentos de niños, verdad? Pero miren, ni fu ni fa, aquí es el Latin Grammy, las payasitas ni fu ni fa, no es centenario, es la nominación al Latin Grammy. Estamos muy emocionadas después de 35 años de carrera, es la primera vez que participamos en los Latin Grammys y es nuestra primera nominación, emocionadas y orgullosas de estar entre los cinco mejores y muy felices por nuestros otros compañeros que están en esta categoría de música infantil latina. Es algo como que nunca es tarde para llegar a algo que uno desea tanto, ¿verdad? O mejor dicho, todo llega cuando tiene que llegar, en el momento, cumpliendo 35 años de carrera artística ininterrumpida. Teniendo 28 álbumes, decidimos inscribir el más reciente, que es el número 28, llamado Bim Bom Bap. Y bueno, la gran sorpresa para todos, pues entramos con mucha ilusión, como entran todos los compañeros que tenemos aquí. Y bueno, nada, estamos nominadas como mejor disco infantil de habla hispana. Claro, y sobre todo que es algo que quizás en muchas premiaciones no se ve, que no se da ese apoyo a la música infantil, pero el Latin Grammy, que es otro nivel, les da la oportunidad. Nos da la oportunidad y nos sentimos sumamente emocionadas de compartir esto con todos. En nuestras redes vamos a ir compartiendo los detalles toda esta semana de los Latin Grammy y las emociones que vamos a vivir, porque ya estar aquí es un logro. La pregunta, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Qué son? ¿Hermanas, amigas, familiares, todo? Bueno, el grupo es grande, ¿verdad? En este momento, exacto, el grupo es grande, en este momento estamos Karim y yo. Nuestras compañeras llegarán esta noche por muchas otras cosas y compromisos que teníamos que resolver. Y esto comienza hace 35 años atrás. Cuando yo, recién graduada de psicopedagoga, me doy cuenta que había una necesidad muy importante a mi alrededor, que los niños estaban cantando canciones de adultos, que tenían movimientos corporales que definitivamente no iban acorde a una niñez, a una ingenuidad. Y decidí montar algo para ellos, para la familia, algo que tuviese una música actual, que tuviese una letra con propósito y que pudiéramos, además de divertir, de jugar, cantar, pudiésemos educar. Eso era lo más importante para mí. Entonces, consiguiendo compañeras, amigas, fuimos creciendo, creciendo y creciendo y estamos hoy día lo que somos hoy. Me imagino que encontraron obstáculos en su camino. El que dirán o el que están locas o qué, para qué van a ser payasitas. Algo así se encontraron. Yo creo que los obstáculos son enseñanzas y que esas enseñanzas te llevan a hacer lo que eres hoy. Todo lo que te sucedió en tu carrera te hace lo que eres hoy. Entonces, creo que todo es un aprendizaje y que definitivamente el día de hoy los sueños se cumplen y aquí estamos. Y aquí están en la semana del Latin Grammy, primera nominación. Qué susto hay aquí. Ay, sí. Ay, muy emocionados. Claro, sí. Muchos sentimientos encontrados. Es mucho con demasiado. Sí, sí, sí. Yo quiero saber ese sentimiento cuando les dijeron ni fu ni fa. Están nominadas al Latin Grammy. Yo personalmente estábamos en la oficina, todas las computadoras abiertas porque uno se entera por internet. Ahora sí, todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, viene aquel, aquel jingle. Suelventa va a nominación a los Latin Grammys. Cuenta regresiva. Espérame. O sea, que estaban viéndolo ustedes cuando estaba en vivo. Ay, qué emoción. Claro. Más nervio. Pero, espera, espera. Cuenta regresiva para los nominados del Latin Grammy. Y todo el mundo sudaba. Y todo el mundo me iba a la computadora. Yo no me atrevía a ver la computadora. De verdad, yo me quedé de un lado, me quedé pensando. Cuando yo escuchaba gritos, saltos en la oficina, emoción. Yo lo único que me senté, hacía yo, gracias, Diosito. Y puuuh, lloraba, lloraba. Yo no salí. Yo duré como una semana tratando de madurar la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cuando tú sueñas mucho, cuando tú sueñas algo y eso te llega. 35 años se dicen fácil, pero son muchos. Obvio, sí, no es nuestra primera, nuestro primer premio que recibimos. Gracias a Dios hemos recibido mucho. Pero el Latin Grammy era uno de los sueños. Y aquí estamos, ¿no? Yo que llevo 12 años de carrera como reportero, comunicador, este, imagínense. Pero te puedes ir con nosotros también, entonces te sumamos, porque es que el Grammy de Nifunifá es para todo el mundo. Y especialmente para ese público tan inocente, tan inocente, el más importante. Porque es el futuro de nosotros, de todos. Y el más sincero también. Así es, el que te va a decir si me gustó o no me gustó. No filtra. No filtra. Nosotros sí tenemos filtros, ¿verdad? Pero no, no nada. Un filtro azul, ¿qué le parece? Yo muy natural el día de hoy. Este rosado, pink. Este rosado, ¿verdad? A usted les gustaría, el año pasado, Cepillín, si lo conoce me imagino, ¿verdad? Claro, he compartido con él y todo. Cepillín también estuvo nominado en esa categoría. Ah, bueno, sí. Pero se lo ganó, no me recuerdo si fue Nacho o alguien que hizo una canción infantil y se la ganó. Él no estaba molesto, pero estaba diciendo, bueno, si van a nominar que sean artistas que canten realmente al infantil. Bueno, la verdad yo lo único que te puedo decir, para nosotros es irresponsable poder opinar sobre estas cosas. Más que dar agradecimientos a la academia por tener un rubro infantil que de repente otros no lo pueden tener. Más que entrar en un agradecimiento y en un respeto que alguien esté en el nivel que esté o en el lugar donde esté, pueda soñar y producir música para niños con letra hecha, con propósito. Entonces yo creo que hay que aplaudir esos momentos, sean de quien sean y estén en manos de quien estén. El simple hecho de soñar para unos niños, de producir para unos niños que es nuestro caso, creo que amerita de respeto y de un gran aplauso. Así es, y sobre todo, ¿cómo son las canciones de ustedes? ¿Van a ser alguna? Quizás hacer, también estaba esta Tatiana, que es bien reconocida. Tatiana, Tatiana. No me baño con burbu. Bueno, ella ahorita está haciendo duetos dentro de lo que es la música mexicana, con artistas que nunca le han cantado a los niños, pero que en este álbum le cantan a los niños. O sea, ¿y a ustedes les gustaría hacer algo o lo han hecho? Bueno, hasta ahora no se ha hecho, pero sí está en estudio que hagamos dúos y vamos a invitar. Nos han pedido por ahí ciertos artistas y quizás son las sorpresas para el año que viene de nuestro nuevo IP, que a lo mejor estaremos concursando nuevamente aquí en la Academia. Imagínense un disco de duetos infantiles con artistas, imagínense, no sé, aún. A ver, a ver, ¿qué te da emoción? A mí me gustaría que... ¿Con las Flans? Las Flans. ¿Con Pandora? ¡Pandora! ¡Wow! Yo estaba así esperando como un Daddy Yankee o algo. Ah, ¿quién sabe? ¡Claro! ¿Si se presta? ¿Con Chino? ¿Con Chino, claro? Mira. Bueno, hay un sinfín de artistas. Sí, con cualquiera, que uno pueda compartir un momento agradable, un momento bonito, inspirado y tener un buen corazón, tiene valor. Decía Tatiana que sí se prestan mucho de los artistas, sí se prestan a esto, porque es algo diferente y es algo único que agrega a la carrera de ellos. Bueno, sería fantástico con nuestro maestro Juan Luis Guerra. Imagínate. ¡Wow! Con el gatañón. ¡Oh, qué emoción! Vamos a hacer una recopilación. Se sabe una coreografía nuestra y un tema. De hecho, en su show lo hace y todo. Ah, ¿sí? En un bosque de la China, el chinito se perdió. Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos. Bueno, ahí está. Bueno, pues les deseamos todo lo mejor, ni fu ni fa, en esta semana de Latin Grammy, que se lleven el Grammy, que se lo lleven, amén, 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 porque sería... Muy emocionada, muy, muy emocionada. No solamente ustedes se ganarían el Latin Grammy, pero todo ese público infantil que la sigue, se llevaría ese Grammy. Sí, y definitivamente, como siempre lo decimos, es un logro, es un orgullo para nosotras. No solamente es de Venezuela, es de todos los latinos, de todos los niños, de todas las personas que sienten que la música con propósito es el día de hoy lo que nos va a llevar a un futuro precioso. Y el estar nominado ya son unas ganadoras. Oh, sí. Ya son unas ganadoras. Porque ya alguien las miró. Es correcto. Es correcto. Y bueno, y decirles que, bueno, Dios primero lo que pueda suceder. Felicidades a todos nuestros compañeros que están en lo mismo. Pero todos, todos, en todos los niveles que tenemos, música grupera, folclórica, música tropical, todos. Rock en español. Rock en español. Exacto. Todos, todos ameritan estar, ameritan compartir, todos ameritan ganar. Pero lo más lindo es poder estar con todos y cada uno de ellos y escuchar sus historias, escuchar sus principios, escuchar sus esfuerzos. La música es el mejor portal para entrar a cualquier lugar. Así es. Es lo que te da energía y te abre el corazón. ¿Y sus redes sociales para que las conozcan un poquito? Nuestras redes sociales, tenemos nuestro Instagram, que es arroba nifunifaoficial. Nuestro canal de YouTube que está lleno de sorpresas, videos, educación, diversión y música. Las Payasitas Nifunifaoficial. Nuestra página de Facebook, Las Payasitas Nifunifaoficial. Y el Twitter, arrobalaspayasitas. Y así es, muchachos y muchachas. Nos despedimos desde la semana del Latin Grammy con los botijones de la farándula, pero con Nifu Nifunifaoficial. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.